La situación en el principal puerto de Colombia, sobre el Pacífico. Señor Alcalde Arboleda, Eliezer Arboleda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y buenos días para todos de la mesa de trabajo. Alcalde, ¿cómo está Buenaventura? Hubo protestas, hubo saqueos, la manifestación de ayer fue realmente multitudinaria. ¿Cuánta gente cree usted que se ha movilizado este fin de semana? A ver, quiero contarles, desde que inició el paro cívico, la voluntad del gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno distrital, es y ha sido la concertación y el diálogo. De igual manera, de parte de los organizadores, ha sido la concertación y el diálogo. Desafortunadamente, algunos actores políticos le cambiaron el rumbo al paro cívico y pacífico. Porque algunos actores políticos, lo que hicieron fue, por las redes sociales y algunos medios locales, iniciaron a hablar más del gobierno nacional, gobierno distrital y gobierno departamental. Siempre como buscando un enfrentamiento entre esos tres entes y la comunidad. Porque la intencionalidad de los organizadores del paro cívico era reclamarle al gobierno nacional ocho puntos. Y siempre los organizadores manifestaban que ese no era paro contra la administración distrital ni contra el departamento, sino un paro contra el gobierno nacional. Como le reitero, desafortunadamente, algunos actores políticos, como que le han cerrado algunas brechas de corrupción que había en Buenaventura, han estado muy incómodos. Pero, sí, alcalde, a quién, es decir, lo que le entiendo es, había un paro cívico legítimo, pero se metieron unos políticos que eran los dueños de la corrupción en Buenaventura, y son los que originaron los desórdenes de este fin de semana? Pues, yo me atrevo a decir que sí, porque por las frases que ellos manejaban en las redes sociales, y frases que manejaron en medios locales, puso como apellar al gobierno municipal con algunos miembros de la comunidad. Pero, ¿quiénes son esos políticos, alcalde? Son muchos, son muchos. Las autoridades en su investigación se van a dar de cuenta. Pero, le explico tres puntitos de ello, y después me refiero al paro cívico. En la educación. En Buenaventura venían contratando más de 30.000 estudiantes, y para nadie es un secreto que se hablaba de este Buenaventura ya estudiante fantasma. Yo te hice, cerré esa brecha. De más de 30.000 estudiantes que venían contratando, únicamente nosotros logramos, contratar 7.162 estudiantes. Al cerrar la brecha, obviamente, algunas personas que venían negociando esa plata de la educación, entonces se incomodaron. Muestra de eso. Hay un déficit en la educación de más de 20.000 millones de pesos. Yo le cerré esa brecha. Otra brecha que le cerré, el del previal. Miren, en el previal recaudaban entre 20.000, 30.000 millones de pesos. Al mes de abril, nosotros, al mes de abril, habíamos recaudado más de 70.000 millones de pesos. Claro. Se incomodan porque le cerramos la presión. He enunciado muchas obras. Obras que le dieron los recursos a los contratistas. Pero, alcalde, dígame, dígame, ¿cuáles son los políticos a los que usted se refiere? Es como, eso, la investigación de las autoridades tienen el tema de investigación, entonces queremos los resultados que arrojan la investigación para no torpediar la investigación que van a hacer. Pero, alcalde, ¿usted tiene temor? ¿Le da miedo decir los nombres de esos políticos? No, no, no. No, pues, con mucho gusto, ahora que se haga la investigación, yo les puedo mostrar lo que ellos manifestaron, ahí usted puede sacar la propia conclusión. Pero no es miedo porque no me dio miedo de desgraciar el vandalismo, no me dio miedo de cerrar la empresa. Alcalde, no me dio miedo de... ¿Para usted la protesta de los habitantes de Buenaventura es justificada? A ver, permítame y le explico lo siguiente. El gobierno nacional sí está haciendo inversión en Buenaventura. Yo reconozco las inversiones que está haciendo el gobierno nacional. Lo que pasa es que Buenaventura viene con un problema hace más de 40 años. O puede ser un poco menos. Y es un problema de que hoy no podemos decir que el gobierno nacional es el culpable de eso. El gobierno nacional sí nos está ayudando. Ah, los organizadores del paro cívico tienen unas peticiones, claro, son baleas, baleas. Son baleas. Sí, pero, alcalde, ¿es cierto o no es cierto que Buenaventura no tiene un acueducto digno? Es cierto. Buenaventura no tiene un acueducto. Y mire usted, Buenaventura no tiene un acueducto. Ni vías, ni servicios públicos. Claro, ¿y quiénes son los actores que no tengamos un acueducto? Y entonces, ¿el gobierno cómo está cumpliendo si ni siquiera, mire, hubo, alcalde, hubo un paro, incluso porque en su momento se denunciaron las casas de pique en Buenaventura, en Las Palafitas, y hubo otro gran paro, y el gobierno llegó a Buenaventura, y el hoy ministro TIC, David Luna, dijo que el puerto de Buenaventura en un año iba a ser como Barcelona, por ejemplo. ¿Qué ha hecho el gobierno desde ese paro a hoy? A ver, les cuento. En el 2014, se hizo un plan de choque, y ese plan de choque, el gobierno nacional, hay unos proyectos que ya están terminados el 100%, hay otros proyectos que tienen un avance por ahí del 80%, hay otros proyectos que tienen un avance por ahí del 50%, del plan de choque. Por ello, le digo que el gobierno nacional ha estado haciendo unas inversiones en Buenaventura. Yo pienso que lo que hoy más están reclamando los organizadores del paro es que se declare la emergencia social. En eso, los organizadores del paro clínico han fundamentado su importancia en ese primer punto. Porque los otros puntos hablan de educación, hablan de salud, hablan de agua total y sanamiento básico, hablan de un empleo digno, en eso se refieren los organizadores del paro clínico. Como le digo, sí es cierto que ya tenemos dificultades y no podemos engañar. Pero si usted hace un análisis hoy tenemos dificultades con el agua, pero el gobierno nacional tiene más de 130 mil millones de pesos, los tienen en el banco para las obras que estamos gestionando para Buenaventura. De igual manera, la señora gobernadora, para solucionar el problema del agua, también está colocando 22 mil millones de pesos. Nosotros, como alcaldía distrital, estamos colocando 8 mil millones de pesos. El problema es que con esos recursos que hoy tenemos, podemos tener agua de 18 a 20 horas. La comunidad tiene una adherencia y desde el paro cívico lo que está reclamando es que tengamos agua de 24 horas. Alcalde. En el 2013, se metan y lo digo, en el 2013 el hospital departamental de Buenaventura, se llamaba en ese entonces así, fue liquidado, tenía aplicado un servicio de nivel 2 y algunos servicios de nivel 3, fue liquidado. Hoy la comunidad y los organizadores del paro cívico están solicitando la apertura del hospital y lo cierto es que nosotros ya estamos adecuando el hospital para aperturarlo ahora en el mes de septiembre, gestiones que nosotros estamos haciendo y funcionan con nuestros propios recursos. Esas son cosas como le digo que en la administración pasada liquidaron al hospital y hoy nosotros lo que estamos haciendo es solucionar y recuperar el hospital departamental de Buenaventura. El hospital distinto. Alcalde, si bien es cierto el gobierno nacional ha incumplido algunas promesas que ha hecho a los bonaverenses en el pasado, ¿no son ustedes la clase dirigente de Buenaventura realmente responsables de la crisis que hoy vive ese puerto? O sea, le nombro por ejemplo a algunos de sus antecesores, Bartolo Valencia, Saulo Quiñones, José Félix Ocoró, Jaime Mosquera, algunos exalcal de Buenaventura pasaron por la cárcel, casi todos han ido a la cárcel por temas de corrupción. Esas administraciones corruptas no son en parte también responsables de esa pobreza y esa miseria que hoy afecta a Buenaventura. A ver, yo lo único que me atrevo a decir es que las autoridades son las competencias para determinar la conducta desde cada uno de los exalcalde. Y lo que sí me atrevo a decir es que yo recibí un municipio con un déficit de más de 230 mil millones de pesos. Ese es el déficit que recibí el distrito de Buenaventura. Con más de 230 mil millones de pesos. Y lo que me he dedicado en el 2016 es a pagar deudas de la administración pasada. Muchas tutelas, muchos fallos judiciales que me he dedicado pagarlos. Me tocó convocar en audiencia pública a los contratistas y a los que realizan obras en Buenaventura para llegar a un acuerdo de pago. Porque hay personas que le debían 12 meses, hay personas que le debían 15 meses, hay trabajadores que le debían 6 meses. Y como, inclusive, cuando llevo la mayoría de las cuentas estaban embargadas. Entonces me tocó hacer audiencias públicas para llegar a acuerdos de pago y poder levantar todos esos embargos que tenía el distrito de Buenaventura. Hoy, nosotros no tenemos dificultades en pagarle a nuestros funcionarios. Hoy no tenemos dificultades... Alcalde, me imagino... Me imagino que cuando usted me hablaba de la corrupción y de los políticos locales que se metieron a sabotear el paro cívico, ¿son algunos de esos grupos que lo precedieron a usted? Sí, señor. Y algunos que aspiraron a la alcaldía y hoy se denominan como candidatos a la alcaldía de Buenaventura. ¿De quién? Esos dicen que son candidatos si salen a... ¿De quién me está hablando, alcalde? ¿Quién es ese señor? No, muchos. Si me pongo a anumerar no terminaría. Son muchos y las autoridades me van a decir quiénes son los que convocaban a la gente a realizar algunos actos de problemas. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Feliz día. Muchas gracias a ustedes por permitirme darle a conocer a la comunidad lo que está ocurriendo en Buenaventura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.